El ex secretario de Alan García sigue hablando de las presuntas entregas de dinero que Odebrecht le habría dado a su ex jefe y que dice tiene como probar. ¿Usted tiene algún modo de probar? ¿Hay algún otro testigo de esta entrega de dinero? Eso se encargará de la justicia y yo lo demostraré. Temprano desde la prisión, Luis Nava declaró a un medio de comunicación. Contó que Jorge Barata, ex mandamás de Odebrecht en Perú, le entregó dinero en una maleta para que se lo dé a Alan García sobre un sospechoso negocio entre ambos. Si usted lee mi declaración, yo sí digo que mi hijo me entregó una mochila y que yo le entregué a la persona determinada. Yo le pregunté y me dijo que había dinero de un negocio, que había un negocio que había hecho con el ex pergente. Además, Nava habló nuevamente de su delicado estado de salud, razón por la cual creía que hoy mismo sería llevado a su casa, pero no sucedió. Esto es que mi marcapazo o se ha descalibrado o mi arriña se ha asentuado y tengo el peligro del dolor del pecho y del brazo y un dolor en el cinturón del vientre. Cuatro horas más tarde, fue retirado del penal y llevado de emergencias del hospital Rebagliati por aparentes problemas cardíacos. En este momento yo le voy a rogar que no vamos a hablar ni del proceso, que no vamos a hablar ni de nada, ni de nada, porque hoy por hoy nos está preocupando la salud del señor. Mientras esto ocurría con Nava, el equipo Lava Jato de la Fiscalía allanaba la casa de playa del balneario Los Cocos, cuya propietaria es la expareja de Alan García, Roxanne Chesman. Los Cocos para efectos de poder ejecutar una medida de allanamiento con deserraje, con fines de búsqueda de prueba. El equipo fiscal incautó objetos y documentos que considera relevantes para seguir la ruta del pago de sobornos. Según Nava, la casa de playa se habría comprado con dinero entregado por barata. Mientras las investigaciones contra el fallecido expresidente continúan, han aparecido adversarios políticos a criticar lo que habrían sido sus delitos. Entonces pensó que podía gozar de impunidad absoluta. Es una vergüenza y esto ratifica nuestras denuncias contra Alan García. Uno de ellos es Mario Vargas Llosa, quien en el 2010, durante el segundo gobierno aprista, fue condecorado en Palacio de Gobierno por obtener el Nobel. García inventó la condecoración especialmente para él. Hemos creado una nueva condecoración. Desde el primero en llevarla, y por largo tiempo será seguro de tenerla. Porque habrá que cumplir el enorme esfuerzo que estás hecho. Hubo incluso doble saludo con beso en la mejilla. Un beso en ambas mejillas. Sin embargo, este domingo en declaraciones para el comercio, el Nobel dijo que García se creyó impune ante la justicia, y que por eso se le recordará, por sus delitos. Pensó que podía gozar de impunidad absoluta para todos los excesos que cometía, que podía engañar a la gente. En fin, mi impresión es que la historia no le va a perdonar nada, los excesos que cometió y sobre todo los robos. Caso similar con Ollantumala, quien el día del velorio de García fue a dar su último adiós, pero no lo dejaron acercarse al ataúd y lo echaron entre insultos. Hasta el hijo menor de García intentó encararlo. Ahora, a sus declaraciones contra García, le ha sumado calificativos y frases alusivas al suicidio del expresidente. Ni me he pegado un tiro, ni me he escapado, ni me he metido a una clínica. Que García, con todo lo que sabemos, con todos los robos, cutras, poimas, todo eso que había hecho, se dio el lujo de irse a vivir a España, y venía de vez en cuando de España. Muchos ahora hablan de Alan. El Ministerio Público sigue allanando propiedades relacionadas a su familia, y las investigaciones continuarán. Un beso en ambas mejillas. Un beso en ambas mejillas.